Hay un placer tener a Carlos Germano en línea para pensar un poquito de esta Argentina tan difícil. Carlos, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Buenos días, buenas semanas. ¿Cómo va, Carlos? Igualmente, igualmente. Vos sabés que estaba tratando de buscar, y lo decía en la apertura del programa, la palabra correcta para describir lo que venimos hablando desde hace algún tiempo. Porque podemos pensar en la macroeconomía, podemos llegar a pensar en las desvariaciones sociales de este país. Bueno, muchísimos temas. Ahora, cuando nos dan vergüenza, nos dan vergüenza. Esa es la palabra. Yo siento mucha vergüenza, Carlos, por lo que está pasando. No sé cómo describís vos si tuvieras que hacerlo en una palabra. Sí, yo lo que, a ver, yo lo que a mí más me impactó, el primer tema, es cómo se bastardeó la institución presidencial. Totalmente, claro, claro. Yo creo que ha entrado en un grado donde la ruptura con la sociedad se sigue acrecentando cada vez más, cada vez hay menos posibilidades de reconstrucción. Y creo que este es un tema de una profundidad que indudablemente pega muy fuerte, no solamente en el pero kirchnerismo, que indudablemente es el que más perjudicado con todo este tema, en el cual nadie se quiere hacer cargo. Hoy, digamos, Alberto Fernández pasó a ser una mancha venenosa, ¿no? Pero, digo, es en toda la política en general, o sea, el grado de endogamia política cada vez más fuerte y cada vez más alejado de la sociedad. Digo, son temas que les cuesta asignarlos. O sea, pasó, Gustavo, el año pasado, con mi ley presidente, como que la gente dijo, dijo, basta. Pero la política es como si nada hubiera pasado, es como, tranquilamente están diciendo, sigamos por adelante, este hombre a este hombre le va a ir mal, este hombre se va a caer, y a partir de ese hecho es como que nada ocurriera, ¿no? O sea, que... Y además, Carlos, te desconectan, ¿viste? Y te... A mí me pasa que dentro de la vergüenza, no solo como vos bien decías, el tema de la banalización de, por ejemplo, el cargo de presidente de la República, uno recuerda lo que sentíamos por Alfonsín, por ejemplo, ¿no? Y vos decías, Dios mío, ¿no? Las diferencias son absolutas. Pero, cosas que nos han tratado de imponer, y que vos te das cuenta que al final, todo, en definitiva, tiene que ver con posiciones y militancias acomodaticias a distintas circunstancias o personas, ¿no? El tema del feminismo. Yo estoy escuchando ahora a algunas colegas, ¿no? Que se dicen periodistas, que levantaron las causas feministas. Que ahora dicen, ojo, cuando decimos, te creo, te creo, hermana... Bueno, ojo, es recativo, ¿eh? Porque vos tenés que probar las cosas. Cuando hace cinco minutos era todo distinto. Y vos te das cuenta que, si en vez de Alberto Fernández fuera, por ejemplo, Mauricio Macri, el responsable de esto, estarían con cuchillo tenedor abriéndolo los intestinos y destripándolo. Ojo, yo voy a decir, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde están las posiciones reales? ¿Qué se puede seguir? Que no, a mí, te juro, es una... No sabes dónde estás parado, es un desconcierto. Es como que uno sale borracho a la calle y no sabes para dónde agarrar. Y yo creo que, tal cual lo estás diciendo, o sea, creo que entraron en un grado donde había nada más que un relato. O sea, la ampliación de derechos que en su momento fue importante dentro del gobierno quinerista. Pero quedó algo, el astro. Después cada uno lo usa de acuerdo a sus beneficios. Yo escuchaba a esta periodista que planteaba eso y en un momento dijo, yo tengo espaldas para decirlo. La verdad, sinceramente, con todo respeto, lo digo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién tiene espaldas? O sea, la verdad es que es como que, bueno, tienen micrófono, pueden decir cosas, vivieron siempre de pautas oficiales muy fuertes, pero me parece que no dejan absolutamente nada. El tema del respeto, el tema del cuidado, el tema de lo que es el feminismo, me parece que también ha sido totalmente bastardeado, digamos, con un grado de mentira absoluta y con un relato mismo lo vemos en este tema ya del momento de salir a dar explicaciones como Tastat tuvo que dar la ex ministra de la mujer, creo que está hablando, que no había políticas consistentes a largo plazo, sino que era nada más que un relato del día a día y que, bueno, cuando aparecen hechos de esta magnitud, todo se deterioran rápidamente, se caen rápidamente, ¿no? O sea, porque aparte hoy tenés un registro histórico donde todo es apretar un enter y aparece todo, toda la historia. Entonces es como que todo ese relato se cae rápidamente. Porque no hay políticas de Estado, no hay políticas consistentes, cada uno trata de defender su propio lugar, su propio terreno, y lo que yo digo que sigue siendo muy preocupante, la Indogambia cooptó y tomó a toda la política argentina. En la medida que la política argentina no se anime a pegar un salto cualitativo para poder volver a encontrar lo que es la democracia, que la política es el diálogo, la política es llegar a consenso a través de los disensos. Bueno, esto en la Argentina hace más de 20 años que no pasa. O sea, vos escuchás a veces a locuciones del presidente de la República y te quedás impresionado, o sea, de las barbaridades, con el léxico. Y no me estoy poniendo en patatos ni en puritano, pero me parece, te vuelvo a repetir, la institución presidencial es muy importante y creo que está totalmente degradada. Mismo yo lo escuchaba el día pasado, esta semana, esta última semana, el presidente con un vocabulario, no lo digo de lo pacato, digo es la máxima autoridad de un país, ¿no? Sí, así es, Carlos. Vos sabés que te escuchabas y me acordaba de eso, lo vimos con Hugo Grimaldi viernes pasado y hablábamos justamente de eso. Vos sabés que, no sé, si tuviéramos la posibilidad o el deseo de ser dentro de todo este berenjenal, vergonzoso, triste, oscuro, y me parece que se nos fue, ¿no? ¿Carlos? Pues sí, se nos ha contado. Ah, perfecto. Perdón, porque hubo un sonido como que... Hubo justo un ruido en la línea. Sí, sí, sí. Te decía, si tuviéramos la posibilidad, el deseo de en algún punto ser, si se quiere, optimistas dentro de todo este berenjenal inmoral, vergonzoso, triste, y que la verdad nunca pensé que era para tanto. En una de esas, digo, si algo bueno puede llegar a tener esto, justo sobre hablando el tema este de Te creo, hermana, es que creo que en una de esas esto puede poner o transparentar quién es cada uno con el tiempo, ¿no? Y en qué lugar está cada uno, y qué tipo de políticas funcionan y cuáles son relatos. Capaz que en una de esas nos fortalece en la... o nos hace más... nos fortalece la visión de algunas cosas. En una de esas, digo, tal vez estoy siendo demasiado optimista, que no es mi característica, pero digo, por eso digo, no sé ser optimista, pero me parece que en una de esas, ¿quién te dice que esto con el tiempo y con un poquito de esfuerzo y de memoria nos ayuda a transparentar quién es quién? Porque recién hablábamos en caso de este de Te creo, hermana, de alguna manera también esto pone en su lugar y te muestra quiénes eran también, ¿no? Sí, a ver, yo vuelvo a repetir, yo creo que la Argentina desde hace más de 20 años no encuentra rumbo, no encuentra, digamos, políticas de Estado que se puedan sostener en el mediano y largo plazo. O sea, yo digo, vos mirá, sin ir más lejos, siga a mi ley como presidente. O sea, hoy la figura, digamos, que empieza a tratar de ser la alternativa a ese proyecto es Axel Kicillof. Y Axel Kicillof tiene una provincia, digamos, en situación muy delicada, fundamentalmente, en temas esenciales, esenciales de las obligaciones del Estado. Justicia, seguridad, salud, es un tema muy delicado, y educación. Y hoy está planteando, digamos, nuevas inversiones claras, por ejemplo, está tratando de armar una empresa empresa de granos en Quequén, provincia de Buenos Aires, está, digamos, también con la posibilidad de armar una empresa con aporte de capital privado con el 49% de hacer una especie de... con todo el sistema de ambulancias. Digamos, se pone en un escenario como que sea la contracara de la figura del presidente de la República. Sí, sí, dos modelos bien claros. Pero lo que estoy planeando, cuando vos tenés, por ejemplo, un tema de salud, tenés un idioma que hoy es la principal preocupación del ciudadano bonaerense, con serios problemas para ser atendido. O sea, con, digamos, algunas particularidades, por ejemplo, dentro de la profesión en el cual ya no le prestan servicio. Por ejemplo, el anestesista, el gremio anestesista no presta o tienen serios problemas para poder cobrar su honorario. Entonces hay muchos que ya directamente trabajan en forma privada. Digo, todo esto está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Digo, ahí es donde uno dice, che, paremos, porque lo primero es la sociedad. O sea, se vota a la figura política para atender necesidades básicas. Y esto no está ocurriendo. Y digo provincia de Buenos Aires porque, por lo que lo vine viendo estos días en los diarios, pero podés tocar todas las provincias. Entonces es muy delicado porque están cada vez más alejados de darle las respuestas a las necesidades que se están planteando. Esto es lo que yo veo, lo veo cada vez más enredado, cada vez más alejado a las necesidades de la población. Y las respuestas son cada vez con más decadencia. Vos ves los números que estamos teniendo en la Argentina a todo nivel. Hoy hay una nota sobre todo el tema del Observatorio de Desarrollo Humano y Vulnerabilidad de la Universidad Austral, que elaboraron en base a lo que es la encuesta permanente de hogares, con niños de 0 a 4 años. Son números que casi el 54% el sistema de salud tiene que ser el público. Casi el 54% no tienen ningún tipo de atención en salud que no sea el sector público. El 35% de niños entre 3 y 4 años nunca asistieron a un establecimiento educativo. El 60% de los niños de esa edad no tienen acceso a agua potable, a gas o a desagües cloacales. Esto está en el informe que hace la Universidad Austral. Y cuando vos vas viendo todo eso, uno empieza a planificar o a pensar, miremos de acá a 20 años. Claro. Ahora, Carlos, no sé que me tiró. Entre 3 y 4 años, digamos, ¿qué futuro le estás dando? Sí, sí. Exacto. Pero me quiero colgar en esto que es importante, que tiene que ver con el relato que vos decías al principio, ¿no? El relato. ¿Hay sectores dirigenciales que realmente están preocupados por lo que les pasa a los argentinos? O, dentro del relato, dentro de este marco de pobreza, del desaguisado que han hecho a lo largo de los últimos años en la Argentina, han decidido, bueno, ¿qué hay más en la Argentina? Pobres, ¿no? Entonces, le voy a tirar una migajita y voy a utilizar esa pobreza en cuestiones personales o políticamente particulares. Porque realmente, ante todo lo que está pasando, y vuelvo en este halo de vergüenza, no le podés creer a ninguno, no le podés creer nada a nadie, y es verdad, como vos también señalás, qué difícil es solucionar todo esto de un día para el otro. Porque, increíblemente, esa gente que destruyó la Argentina, hoy te dice que es una barbaridad que mi ley en ocho meses no haya recompuesto la economía argentina. Dice, bueno, para mí, mi ley no es santo de mi devoción, te lo digo claramente, yo no, no, lejos estoy. Pero, también puedo entender que es imposible, ante el desastre que dejaron, que las cosas se solucionan de un día para el otro. Pero eso yo no tengo duda, pero aparte, por otro lado, hay estudios claros, hay dos temas, que creo que lo hemos hablado, Gustavo, este tema, pero hay uno, históricamente, la Argentina se percibió, se autopercibió el argentino como un hombre de clase media, o una mujer de clase media. Sí, históricamente. El 63% de la sociedad se percibe, no se baja. Ahí tenés una primera ruptura, de un grado de profundidad, en lo que estamos imaginando de la Argentina que tenemos hacia adelante. Es realmente un cambio sustancial. O sea, el hecho de hoy, ante el ajuste feroz que se está dando, Javier Milay, y lo va a seguir defendiendo, porque está entendiendo que el tema inflacionario es un tema que perfora fuertemente a los argentinos. ¿Por qué? Porque el hecho de poder bajar la inflación significa tener previsibilidad y tener planificación. Vos podés planificar tu vida, tu día a día, y a partir de tu día a día poder planificar un futuro cercano. O sea, este hecho, que hoy creo que es el principal sostén de la adhesión de más del 50, 52, 50, 48, que puede tener hoy el presidente como imagen en el medio de un fuerte ajuste en todas las variables que te puedas imaginar en lo cotidiano, en lo que es tu vida familiar. Y es un tema en el cual me parece que la política en general, la oposición, sigue mirando otro carril, y en el cual con oposiciones muy endebles y fundamentalmente vuelvo a repetir algo que lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, la deflación de liderazgos opositores. Hoy la Argentina, desde la oposición, no tiene un líder consolidado. Y esto es muy complicado. O sea, hoy el único liderazgo genuino que estamos teniendo es desde el punto de vista la figura de Javier Milley, que es omnipresente, y después todos los demás liderazgos son liderazgos minoritarios. Vos fijate, hace un año y medio atrás hablaba Cristina Kirchner y era cadena nacional en todos los medios de comunicación, de canales de noticias. El otro día habló Cristina Kirchner y no pasó absolutamente nada. O sea, hacía un momento que... Lo de Mauricio Macri, lo mismo. Terminan siendo, digamos, oportunistas para poder seguir ocupando el espacio público, nada más. Sí, el tema, Carlos, es que uno mirando esto, con lo cual coincido claramente, vos mirás al costado, sabiendo lo que vos planteás recién de Cristina y Macri, por ejemplo, y no hay apellidos que parecieran tomar esa aposta en la oposición. No hay, no hay nadie. Pero yo, por eso digo, a mí me parece... Pero aparte hay situaciones, Raúl, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, una de las provincias que mayor beneficio en el corto plazo tiene con todo el sistema que se implementó con la sanción de la ley base que es el régimen de grandes inversiones. Es la provincia de San Juan. Sacando el tema de la futura inversión que van a hacer en la planta de liquefacción en el acuerdo Petronas-YPF en Punta Colorado, hoy San Juan tiene en el corto plazo muchísima posibilidad de generar inversiones fundamentalmente en un tema que es el cobre. El 40% del cobre mundial está en la cordillera de los Andes. Compartido Argentina con Chile. Chile desde el año mil nueve de los años setenta viene digamos trabajando activamente en el tema minero con el cobre. Argentina todavía no empezó. Bueno, esto está sucediendo hoy, hay posibilidades ciertas de hacer inversiones que rápidamente podrían estar en el orden de los tres mil millones en una fusión de dos empresas mineras que son muy importantes para la extracción del cobre. El periodismo vota en contra de la adhesión del RIGI nacional en la provincia de San Juan. Digamos, un hombre tanto Uniac como Gioja que estando en el gobierno durante 20 años primero Gioja y después Uniac le dieron gran impulso a la minería. San Juan es una de las provincias líderes en la actividad minera con todo lo que significó y el cambio que produjo la actividad minera en la provincia de San Juan porque modificó abiertamente su producto bruto. Hoy en oposición votan en contra. Esto es lo que te digo. Yo coincido que la oposición podés cambiar en algunas cosas. La política de fondo exacto. La hoja de ruta no. Pero se mira en el ombligo Carlos. Se sigue viendo el ombligo y obviamente lo pongo de ejemplo. Lo mismo pasa en Catamarca. Lo mismo pasa en La Rioja. En Mendoza recién ahora están pensando que la minería hoy con todas las minerías necesitan los controles que necesita. Por supuesto. Ahí es donde yo planteo lo dificultoso de encontrar una mesa de consenso. Porque cuando vos decís en ese tema de fondo lo que significan este tipo de provincias que están pegadas a las montañas vos decís che pero ¿qué estamos haciendo? Bueno esto es lo que pasa. Carlos lamentablemente después otro día te lo voy a ampliar lo que he visto no lo que no solo lo que me he enterado. No les importa ni siquiera la ecología les importa cerrar los negocios particulares que tienen que ver con eso. Bueno entonces es muy difícil entonces es muy difícil ¿entendés? ¿entendés? Es muy difícil privilegiamos eso y probablemente vamos a seguir teniendo índices de pobreza cada vez mayor y cada vez más gente más gente desplazada. Ay Dios mío Carlos querido como siempre son las 11 de la mañana gracias la verdad que es un abrazo grande que tengan buena semana chau chau gracias Carlos Germano que gran analista que gran pensador insisto no nos merecemos lo que nos pasa no nos merecemos la clase dirigente que tenemos no la merecemos otros dirán si te la mereces porque son argentinos yo empiezo a dudar porque si la clase dirigente está como vamos a argentinos y son lo que son te la mereces si son unos emergentes de lo que somos pero que se yo si yo empiezo a dudar si no lo merecemos no no yo creo que no yo sabes que yo no no porque vos no oponés a los dirigentes gordo si es verdad es verdad es si vos no oponés a los dirigentes si te podrán decir bueno tendrás que meterte inmiscuirte bueno hay gente que se dedica a la política hay gente que se dedica a otras cosas en la vida uno pone y saca dirigentes a la hora de votar si pero bueno da para una conversación mucho más larga pero yo creo también que que se yo por ejemplo hemos dicho que grande este mirá que está con esta mina y está casado que grande este que hace lo que hace es muy argentino eso viste y que después venga un tipo y haga lo que haga no sé si es consecuencia también de eso que se yo no lo sé